Perdón Perdón, pídate mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás habrá quien separe Tu amor, de tu amor y el mío Porque todo lo que ansío Es del amor mío Tenga tu perdón Si, tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Jamás habrá quien separe Tu amor De tu amor De tu amor y el mío Porque Todo lo que ansío Es el amor mío Tenga tu perdón Si, tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón